Muy buenos días, buen mediodía para todos. Así comenzamos una nueva edición de Noticias 50. Día viernes, cerramos la semana informativa. Y qué día, señores, porque Morteros realmente está convulsionado. Hoy por la mañana llegaban mensajes al teléfono de producción, hay camionetas de la FPA, hay camionetas de gendarmería. Bueno, todo eso lo vamos a hablar en minutos nada más, porque hubo muchísimos allanamientos, no solo en Morteros, sino también en la región. En instantes vamos a ver algunas imágenes de lo que ocurría bien temprano. También vamos a hablar con nuestros compañeros. Y allí lo vemos, mega operativo de gendarmería y FPA en Morteros y en la región. Atención, porque fueron 47 allanamientos simultáneos que se han realizado en el día de hoy. Estas son imágenes de hoy por la mañana cuando comenzaba este mega operativo en distintos barrios de la ciudad de Morteros. Allí lo vemos, 47 allanamientos en simultáneo en Morteros, en Brickman, en Rafaela, en Suardi también. También en otros lugares que en minutos vamos a conocer con la palabra de los jefes que están trabajando en la ciudad de Morteros. Queríamos comenzar con estas imágenes que, como decíamos, llegaban a los teléfonos del Canal de la Producción, llegaban a los teléfonos particulares, porque realmente hay muchísima gente trabajando en este mega operativo en Morteros y en la región. 47 es el número total de lo que se hizo en Rafaela, Morteros, Suardi, Sauce Viejo, Frontera, Rosario, Servicio Penitenciario y también en Portenia. En instantes, con nuestros compañeros del Movi, todos los detalles, toda la información, todo lo que tenemos que conocer. Así que quédense con nosotros porque será un noticiero distinto. Esta noticia ha realmente llamado muchísimo la atención porque el movimiento desde temprano fue muy grande en la ciudad de Morteros. En instantes me están diciendo volvemos a las calles para hablar con nuestros compañeros, pero quédense porque tenemos muchísima, muchísima información. Como siempre, estamos en vivo por Canal 50, también por la página web de Canal 50, canal50.tv y también por el streaming de YouTube. Todo esto en vivo. Durante una hora está el contenido de Canal 50 en todas las plataformas. Será un día distinto, será un día donde habrá muchísima información y obviamente la tiene aquí en Noticias 50. Para cerrar esta semana informativa con todo lo que necesita saber. Y obviamente, además de este título que por supuesto está, tenemos otros títulos importantes de los cuales vamos a hablar en este viernes. Y tiene que ver con esto, obviamente, nuestro primer título, Mega Operativo en Morteros. En instantes, como le decía, nuestros compañeros están trabajando desde las calles de la ciudad. Vamos a hablar con Marcelo que estuvo siguiendo el recorrido de este mega operativo. Tenemos nota en conferencia de prensa. Bueno, toda la información de lo que ocurrió lo va a tener aquí en instantes. También vamos a hablar de esto, de lo que continuamente estamos hablando y remarcando. Ciberestafas, pero ahora a través de mercado pago. Así que atención, hay algunos tips para conocer algunas cuestiones que debemos saber que lo va a tener aquí en este Noticias 50. Y nuevamente hablamos con el legislador José Bría, porque ha presentado un proyecto para instalar un puesto policial en Ruta 1. Tema importante también del cual vamos a hablar con el legislador José Bría en el día de hoy. Le dijimos, tenemos un viernes, pero con todo, con muchísima información. Y sobre todo este tema, este allanamiento, estos allanamientos de Gendarmería y FPA, no solo en Mortero, sino también en la región. Reiteramos, 47 allanamientos que se han realizado en simultáneo hoy por la mañana. Pero como siempre, con toda la información está nuestro móvil, que hoy tuvo un trabajo importantísimo. Estar allí, recorrer las calles y darnos información de lo que está pasando en la ciudad de Morteros. Marce, hola, buen mediodía. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Buen mediodía para vos también. Bien, exactamente, y muy bien lo decías, estos 47 allanamientos, 16 de ellos aquí en nuestra ciudad. Y nosotros estamos en el lugar donde se pudo brindar una conferencia de prensa, a través de la palabra del jefe de la Fuerza Policía Antinarcotráfico, Francisco Salcedo. Conjuntamente también con personal de Gendarmería, este trabajo complementario, esta desarticulación de esta banda narco-criminal, según lo que nos expresaba en esta conferencia de prensa, hoy en horas muy tempranas, este movimiento, que llegaban distintos mensajes y imágenes a nuestros teléfonos, empezando a recorrer los distintos puntos de nuestra ciudad, teniendo en cuenta este mega operativo que se ha desarrollado, y para ir desgranando de alguna manera también otros puntos de la región, como ser en Brinkman también, en Suardi, en Fronteras, se ha realizado un allanamiento, en Rosario, en el Servicio Penitenciario, también lo que estaba expresando a través de esta conferencia de prensa, a la que pudimos acceder, que estuvimos en vivo también, en Vamos por Más, teniendo en cuenta además que continúan trabajando en algunos de los domicilios. Si bien ya se confirma la detención de mujeres, hombres, por otro lado el secuestro de armas de fuego, también estupefacientes, es necesario también la cautela por la que se está desarrollando, no informar cuál ha sido el resultado total, lo expresaban desde Gendarmería, conjuntamente con la Fuerza Policial Antinarcotráfico. Yo recordaba hace tiempo atrás también, y lo dialogamos hoy en horas de la mañana, que este es, me parece que el operativo más grande que se ha desarrollado aquí en nuestra ciudad, teniendo en cuenta los otros puntos donde se desarrollaron operativos. Vamos a escuchar ya en minutos nada más la palabra del jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que en este lugar precisamente que siguen trabajando, están aguardando también los distintos resultados. Desde el SIOM también, recuerdan que, bueno, se había hecho presente en lo que fue en su momento la inauguración de la departamental de Ancenusa, se han hecho presentes también en el Servicio Especial de Operaciones Motorizadas, también presentes aquí en nuestra ciudad, en este mega operativo, con la colaboración también, y lo hacía referencia del Grupo de Seguridad Ciudadana, lo que es el trabajo colaborativo en el perímetro, en cada uno de los allanamientos. Pero vale destacar, ¿no? Este gran y mega operativo desarticular esta banda narco-criminal, y esta relación en distintos puntos de la región y del país también, en Rosario, en Ezeiza, los distintos allanamientos, en Sauceviejo, en la localidad Santa Fecina de Suardi, también otro punto desbaratado, más que importante, ¿no? Marce, ¿me estás escuchando? ¿Llegamos bien? Sí, sí, estoy escuchando. Excelente. Te escuchaba vos que, bueno, que contabas un poco la cantidad de gente que hay trabajando allí, me decían también los chicos que estaban ahí trabajando, es impresionante la cantidad de gente, más de 100 personas allí trabajando en estos mega operativos, puede ser, en cuanto a gendarmería, SPPA, Seguridad Ciudadana. Exactamente, exactamente. Más de, a ver, el personal abocado a lo que han sido los distintos allanamientos, más de 150 personas abocadas a este mega operativo, la movilización de más de 250 vehículos, realmente, bueno, que ha alterado la situación, ¿no?, aquí particularmente en nuestra ciudad, pero también es importante, y destacamos esto, tener la palabra oficial para conocer en relación a lo que ha sido este mega operativo, particularmente en la ciudad de Morteros, pero, ¿cómo las distintas líneas o se amplía el territorio de esta banda narco-criminal, Vale, ¿no? Sí, Marce, vos hablabas de que hay algunas personas ya detenidas, y también hay resultado de, porque te escuché hoy, en Vamos por Más, que decían de que han encontrado en los allanamientos, a ver, cuestiones positivas, digamos, o sea, ¿tienen algún dato de eso? ¿Se encontraron drogas, se encontraron en efectivo, dinero en efectivo, o eso se va a trabajar en investigación? Bien, por eso mismo, en la conferencia de prensa, donde estaba presente el jefe del FPA, hacía referencia a esta situación, si bien hubo, hay personas detenidas, hubo secuestro de estupefacientes, secuestro de armas de fuego, secuestro de dinero en efectivo, aguardan la culminación de cada uno de los procedimientos que se están desarrollando, pero sí adelanta y confirma detenciones, incautación de drogas, secuestro también de dinero en efectivo, como así también estupefacientes, pero no el número global por el momento, porque continúan trabajando en cada uno de los sectores donde se desarrolla el operativo, ¿no? Perfecto. Me dice el productor que ya está la nota para... Bien, perfecto, Marce, ya está la nota lista, obviamente, esto fue hace minutos nada más, como lo contaba Marcelo, la palabra del jefe aquí en Noticias 50 para que tengamos de alguna manera la palabra oficial de lo que pasó en este mega operativo de Gendarmería y FPA, Marce, a él lo escuchamos. Esto es un trabajo importantísimo, lo quiero destacar y quiero resaltar el trabajo en conjunto que han realizado dos fuerzas, Gendarmería Nacional Argentina con todos sus equipos de investigaciones y operativos, y la Fuerza Policial Antinarcotráfico de Córdoba con todos sus equipos de investigadores y también sus equipos operativos. Esta es una investigación que data aproximadamente desde octubre del 2023. Es un trabajo de muchas horas de campo, de articulación, de entrecruzamiento de datos, una dinámica muy especial entre los equipos y estuvo dirigida por el juez federal, Pablo Montesi, como así también intervino en la trazabilidad de esta investigación, la doctora María Schani. A su vez, ¿qué puedo decirles? Que a raíz de esta investigación nosotros hemos hecho 49 allanamientos a discriminar de la siguiente manera, 22 allanamientos, mejor dicho, todos los allanamientos han estado cargo de Gendarmería Nacional, donde la Fuerza Policial Antinarcotráfico ha puesto todos sus equipos para poder fortalecer todos los procesos operativos para garantizar la seguridad física de todos los que intervienen, tanto del personal policial interviniente como de los allanados y como los terceros, los vecinos, o curiosos que hemos tenido también en algunos lugares. Quiero aclarar que, en virtud de la cantidad de personal puesto en el campo, no hemos tenido, al menos registrados hasta el momento, ningún tipo de resistencia. De los allanamientos, en Rafael se están haciendo y se están ejecutando 22 allanamientos, uno en Suardi, uno en Fronteras, uno en Sauce Viejo, un allanamiento en la celda de Ezeiza, y un allanamiento en Rosario, en el Servicio Penitenciario Nº 5. También se están haciendo allanamientos en Porteña, Barrio Malvinas, en tres domicilios de Brickman, dos en Argentina 2000 y uno en Barrio Jardín. Dieciséis domicilios de aquí, Morteros, en Barrio Arsenal, San Cayetano, Urquiza, Roca, Este, Sucre, Malvinas, Jorge Ñuvere y San Cayetano. Quiero destacar la coordinación que tiene y que está monitoreando todos los movimientos de la fuerza, la Procunara, cargo del doctor Uriona y el doctor Vara. Y aquí nos acompañan los señores Comandante Mayor, Cornejo y Gudiño. También está Seguridad Ciudadana de Morteros con el señor Héctor Roldán y Policía de la Provincia de Córdoba, cargo del mayor Urquiza con personal de la Policía de la Provincia de Córdoba. ¿Qué es lo que hemos atacado en este momento? Sí le podemos adelantar que se trataría de una estructura narco-criminal. Esta estructura narco-criminal tenía asientos sus líderes que en este momento están siendo allanados por gendarmería en la zona de Rafaela y también de las cárceles de Rosario y Buenos Aires. También tenemos los puntos de distribución, los lugares de acopio. También se le está allanando a los brazos armados de esta estructura narco-delictiva. y también los que de acuerdo a la trazabilidad de la investigación se trataría de las personas que recaudaban y ocultaban el dinero. Mientras que aquí en esta zona hemos desbaratado alrededor de unos nueve puntos de venta donde hemos también desarticulado los lugares donde tenían lugares de ocultamiento de dinero y de la sustancia. Lo único que hasta el momento podemos adelantarles es que se ha secuestrado de armas de fuego, se está trabajando, hay secuestro de sustancia, cocaína, marihuana, no le podemos determinar en este momento el gramaje, se está trabajando todavía, están trabajando los equipos de gendarmería en la requisa de las personas y el registro de las moradas, como así también estamos articulando con los canes detectores de narcóticos de la fuerza y también de gendarmería en diferentes domicilios. El análisis del caudal probatorio y lo van a realizar los fiscales que intervienen en la causa, como así también obviamente el juez y la fiscal federal que entendieron en la trazabilidad de toda esta mega investigación como aclaro trabajo conjunto interfuerzas. ¿Hay algún detenido? Va a haber detenidos, ya tenemos la detención puntual en algunos domicilios porque ya veníamos con un caudal probatorio suficiente entonces han estimado las autoridades competentes que estas personas iban a quedar inmediatamente detenidas. No le podemos dar el momento seríamos irresponsables de darle la cantidad de detenidos, el cuantum de la sustancia secuestrada y todos los elementos presuntamente relacionados a esta estructura narcocriminal. Lo que sí le estamos diciendo que seguimos trabajando en el territorio, no descartamos el diligenciamiento de alguna otra acción que determinen las autoridades que entienden en esta causa. ¿Cómo continúa el procedimiento? ¿Tiene que ver con la banda del Gillo Ramallo o todo esto? Puede tener que ver con una persona, un hombre mayor que se encuentra en una cárcel donde está en un lugar de alta seguridad. Presuntamente es lo que nosotros hemos tenido. Nosotros no damos nombres, sí hablamos obviamente de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Usted me dijo cómo deviene y bueno, acá seguimos trabajando en el terreno, seguimos articulando, se están haciendo ya las consultas en algunos domicilios por parte de personal de gendarmería, se va a ver la trazabilidad de cómo se va a disponer el traslado y a dónde se van a trasladar las personas detenidas con las cápsulas de seguridad correspondientes y eso, bueno, eso formará parte en lo que vaya cerrando cada uno de esos domicilios y en base al caudal probatorio que se vaya sacando de cada uno de ellos. Hubo hace pocos días 157 kilogramos de cocaína secuestrados ¿también guarda relación con estos operativos? No estaríamos en condiciones de hacer ningún adelanto en virtud de que estaríamos si guardaría algún tipo de relación estaríamos adelantando algún tipo de acción que nosotros pudiésemos tomar o la fuerza que intervino que en este caso fue el personal de gendarmería. ¿Detenidos hombres y mujeres jefe? Hombres y mujeres hasta el momento lo que tenemos registrado son mayores. ¿Solo detenidos en la zona de morteros también en Santa Fe? No, están trabajando en Santa Fe como les dije ya hay personas detenidas porque están íbamos con las detenciones puntuales en algunos domicilios y sabemos que hay personas que ya estaban purgando condena en algunos penales bueno a raíz de eso gendarmería y el servicio penitenciario de esas cárceles está ejecutando en este momento los allanamientos. ¿Dinero han secuestrado? Está está en vía de análisis en virtud de que hay elementos que se están analizando en cada uno de los allanamientos y eso depende de las directivas que nos den en este caso los fiscales de Procunar y el juez y la fiscal federal que están interviniendo en la causa. Con respecto a las armas ¿algunas precisiones son importantes la cantidad de las armas secuestradas? Hasta el momento lo que pude adelantarles que son armas y que estamos esperando incluso quienes van a centralizar toda la información de lo que está aconteciendo en Santa Fe y en Buenos Aires va a ser la fuerza federal en este caso aquí están los comandantes que luego de que se finalice el procedimiento harán las comunicaciones de vida de cuánto ha sido cada 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 resultado de cada uno de los domicilios que hemos allanado. ¿Algún calibre que pueda precisar de las armas? Es un arma hasta el momento lo que hemos podido precisar presuntamente son armas de guerra. ¿Puede decir entonces que el operativo dio los resultados que estaban esperando? Sí, obviamente esto forma parte de una gran coordinación. Acá tengo los comandantes generales incluso los comandantes mayores que están en el terreno desde la madrugada como todos los equipos de la FPA y todos los equipos que estaban interviniendo en este operativo. Hay una coordinación aproximadamente casi 48 horas previas donde se ha ido preparando tenemos 245 efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico 135 aquí de Gendarmería con 19 móviles más 50 móviles de la FPA hemos puesto toda la estructura de parte de la Fuerza de ambas fuerzas a disposición de que esto tenga los resultados que ya tenemos ¿no? Allí la palabra de Francisco Salcedo el jefe que estaba allí trabajando Marce contando en conferencia de prensa todo lo que fueron estos 49 allanamientos me olvidé de dos Marce porque dije siempre 47 son 49 bueno pero en conferencia también había dicho 47 y después 49 perfecto me parecía está muy bien porque sí 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 porque más allá de que extraoficialmente podría haber también otros más procedimientos que se podrían estar desarrollando en los próximos minutos están recabando ya los resultados de cada uno de los operativos concretados de estos 49 allanamientos así que ya están recabando toda la información desde el área de prensa también ya estarán enviando a todos los medios de comunicación pero no quiero dejar pasar por alto perdón lo que decía el jefe de la fuerza policial antinarcotráfico que en principio morteros contaría con una base de la fuerza policial antinarcotráfico más allá de las distintas gestiones que se vienen desarrollando para un puesto de gendarmería también que ya hace muchísimos años que se viene apuntando a esta situación también teniendo en cuenta esta zona limítrofe en lo que tiene que ver con el flagelo del tema drogas bueno esta información o esta confirmación tal vez de un puesto de la fuerza policial antinarcotráfico aquí en nuestra ciudad que se sumaría a lo que también se había anunciado en su momento lo que es una base del SIOM del servicio especial de operaciones motorizadas y por otro lado también el comando de acción preventiva bueno estaremos al aguardo también de cómo siguen esas gestiones pero bueno finalmente hemos tenido la palabra oficial para conocer respecto a lo que ha dejado este mega operativo en morteros en la región y en distintos puntos del país también exactamente marcia repasamos fueron en rafaela en morteros en suardi en sauceviejo en frontera en rosario servicio penitenciario y en porteña esa es la información que nos ha llegado aquí si hay algo más exactamente exactamente por el momento es lo que estuvieron expresando desglosando de alguna manera pero seguramente con el correr de las horas puede haber novedades respecto a los resultados de los operativos pero si también confirmar detenciones que es importante el secuestro de estupefacientes armas de fuego y dinero en efectivo si Marcelo también allí en la conferencia de prensa escuchábamos que alguien le preguntaba si había relación con Gillo Ramallo bueno nosotros que llegamos posteriormente a lo que ha sido el móvil de vamos formas yo creo que pueden ser líneas investigativas que la justicia que la justicia puede ampliar en torno a la investigación yo creo que puede ser una de las hipótesis seguramente puede ser hipótesis bien perfecto bueno Marcelo estás allí trabajando cualquier novedad cualquier información obviamente que tenés prioridad en el día de hoy agradecerte como siempre el gran trabajo de toda la mañana también al otro equipo de trabajo que estaba allí también viendo un poco que pasaba así que ha sido una mañana de viernes distinta y bastante movidita Marce movida movida ya desde horas muy temprana pero bueno llevando la información de lo que ha dejado este mega operativo gracias Marce cualquier información obviamente tenés prioridad dale si no buen fin de semana si no buen fin de semana bien allí estaban nuestros compañeros Marcelo Asís Cristian Cagliero como decíamos desde muy temprano siguiendo de alguna manera lo que pasaba en este mega operativo de gendarmería y FPA teníamos toda la conferencia de prensa del jefe Francisco Salcedo para que usted pueda conocer todo lo que ocurrió no solo en Mortero sino también en la región 49 allanamientos en simultáneo como también contaba Marcelo secuestro de dinero en efectivo secuestro de drogas también personas detenidas pero toda la información concreta obviamente será ampliada cuando terminen esta investigación que si no no la tenemos en el día de hoy seguramente estará en las redes sociales y en la página web de Canal 50 un primer bloque distinto pero con toda la información vamos a la pausa 12 horas 30 minutos en instantes mucho más de lo que ocurrió en la ciudad de Morteros también está el deporte y vamos a hablar de algunos eventos que habrá este fin de semana ya venimos vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hemos decidido. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a sentar. Gracias. Escuchaba. Gracias. 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 una sugerencia. Gracias. 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 con el cardiólogo. Pablo Herrera. Pablo Herrera Camerlin. ¿Qué esto nos contaba? Deportistas. ¿Han notado algún cambio? ¿Porque se da el cansancio? ¿Alguna patología posterior a la enfermedad? En realidad yo creo que es un conjunto. Tenemos en el consultorio un sinnúmero de consultas en las cuales te dicen, después del dengue no he quedado igual que antes o con la misma capacidad funcional. Me canso antes, siento la presión baja. No será el corazón. La primera pregunta es esa. No será el corazón. En línea general, el corazón per se, como órgano único, tiene poco grado de afectación. No digo nulo. Poco. Porque está descripta la miocarditis por dengue. Alguna que otra muy esporádicamente se ve, pero no es lo más común. El tema es el siguiente. Sí tuvo muchas alteraciones en la presión, por ejemplo. Deportistas que son habitualmente de presión baja, después del dengue quedan habitualmente tendientes a estar un poco deshidratados por la misma patología, con presión más baja todavía. Entonces la consulta es porque quedaron con la presión baja. Y obviamente estar con la presión baja incomoda, más en días de calores como hemos tenido, ¿no? Incomoda y incomoda muchísimo. Entonces tenemos muchas consultas con respecto a eso. Que el paciente no tiene la misma capacidad funcional que antes, te dice corro y corro muchísimo menos. Me canso muchísimo más. Estoy con la presión baja y no rindo como antes. Pero en realidad es el contexto general de la patología. No es solamente por la afección directa del músculo cardíaco. Es más, es lo más infrecuente la afección directa del músculo cardíaco. Pero sí repercute por el corazón, quedan con la presión más baja, como te digo. Han sido pacientes deshidratados y el corazón funcionar con menos cantidad de líquido total, por así decir. Un tema técnico, funcionar con menor cantidad no hace que funcione igual de bien. Entonces, por eso el paciente está incómodo. El deporte no está en condiciones óptimas. Es la espera necesaria para que se recupere. Es eso sobre todo. Por ahí tomarse prudencialmente el tiempo necesario y volver de a poco. Por ahí todos hacemos, no sé, no es mi caso particular, pero hacemos 30 kilómetros pedaleando. ¿Y cuánto queremos hacer el primer día? 30. Y capaz que no podemos. Corremos una hora jugando al técnico. ¿Cuánto queremos correr? Una hora. Y capaz no podemos. Es difícil, pero bueno. Tenemos que tomar ese tiempo prudencial para iniciar y iniciar más tranquilos. El tiempo para la vuelta. Es fundamental. Respetar los tiempos. No todos tenemos la misma posibilidad de volver en el tiempo. Sobre este tema vamos a seguir hablando mucho en C50 Sport. Por viene el doctor Diego Fenoglio, médico deportólogo, para charlar un ratito de este tema. Toda la actualidad del deporte porque esta noche también tenemos transmisión de básquet desde la hora 22 con tiro federal y deportivo mortero recibiendo Unión de San Guillermo aquí en el video de Tealdi para completar lo que es la tercera fecha que arrancó el miércoles con la derrota de nueve ante Esportivo Suardi. Mucho deporte en minutos después de N50. Por supuesto, señor. Todo el deporte. En un ratito también vamos a hablar de lo que va a pasar esta noche, como decías, transmisión en vivo de Canal 50 de básquet, ¿sí? Sí. Bueno, atención porque los jugadores, no sé si todos, pero uno quizás juegue con medias diferentes. Por ahí es lo que... Ya sé quién es. No sé si será, si es así, lo dijo, mandó un mensaje ayer. Hice una foto en un entrenamiento. Excelente. La verdad que muy sorprendida con la foto del equipo de tiro federal con todas las camisetas distintas. La verdad que muy, pero muy lindo. Muy, pero muy lindo. Y veremos si pasa esta noche eso. Seguramente lo va a hacer. No sé si él solo o si el equipo, pero bueno. Una persona muy comprometida, sobre todo muy amigo de Mateo. Obvio. Y atención, ¿por qué quizás Mateo? ¿Por qué no? Guarda. ¿Por qué no? No sé, vamos a ver, vamos a ver si podemos armar algo. Contento el abuelo Walter. Claro, todo y bueno, ¿qué quieren? Él tiene la camiseta del tiro, Mateo, ahora. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Le mandamos un beso grande a Luis. Ayer publicó una foto hermosa y mandó ese mensajito que a lo mejor esta noche puede haber alguna sorpresita. Veremos. Muy bien. Y si no, está bien. Está bien. Está bien también. Vamos a la pausa. Ya venimos con más información. CopaT es el programa de beneficios de Cop Morteros. ¿Cómo podés acceder? Es muy fácil. Tenés que tener oficina virtual nivel 3, pagar tus facturas antes del primer vencimiento, y así podés participar de todos los beneficios. Hay muchos comercios de la ciudad de Morteros que se han sumado a este programa. Todo es por vos y para vos. Podés activar tu beneficio desde la oficina virtual. Recordá, CopaT es el programa de beneficios de Cop Morteros siempre pensando en vos. ¡Gracias! 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 08. Frank y asociados. Servicios de alta calidad profesional, alineados a normas internacionales que aseguran el correcto funcionamiento de nuestros procesos. Frank y Asociados, Marconi 49, Morteros, teléfono 404885 Y en Suardi, Boulevard San Martín, 279, teléfono 3562 478934 Cuente con nosotros En un mundo donde el coraje de soñar marca la diferencia Celebramos 25 años de amor por el arte Dedicación y mucho trabajo Pero también con grandes satisfacciones Porque enseñar es compartir sueños y momentos inolvidables Taller de Arte de Mabel Escarafía 25 años y seguimos por más Gracias Con un equipo de médicos altamente calificados Estamos comprometidos con tu salud Consultorios Delta Alergia e Inmunología ORL Ginecología Infantil Juvenil Climaterio y Vida Saludable Diabetología Nutrición Médica y Medicina Interna Endocrinología Gastroenterología Endoscopía Digestiva y Biliar Cardiología Traumatología Especialidad Columna Vertebral Psicología Psiquiatría Quiropraxia Consultorios Delta Boulevard Ilia 384 Morteros Turnos 3562 573444 Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La instalación permanente de un puesto de control policial en Ruta 1. Atención, este es el proyecto que presenta el legislador José Bría para el acceso entre Santa Fe y Santiago del Estero. Y hablamos con él para conocer más detalles. Solicitamos la presencia de la policía de la provincia en el límite interprovincial. No es nada nuevo. Todos los que vivimos en esta zona sabemos de esa realidad. Un límite en donde no hay control, en donde tenemos un cartel de bienvenida a Córdoba que nos sugiere muy bien el uso de cinturón, las luces bajas, respetar las velocidades. Pero no hay control. Entonces, sentimos la necesidad de que se haga una realidad la presencia de nuestra policía. Porque es un ingreso a la provincia de Córdoba de toda la gente que transita el norte del país hacia acá, por la 34. Llegan hasta Rufo y de ahí hacen unos kilómetros hacia el oeste y toman la Ruta 1, ingresando a la provincia. Lo mismo pasa con el litoral. Entonces, lo presentamos. Eso seguramente va a tomar estado parlamentario. Lo va a manejar la Comisión de Seguridad. Y la idea es que sea una realidad. Como se crea conveniente, yo entiendo que al tener hoy la regional Ancenusa, creo que es muy favorable esta división de la departamental San Justo, con la creación de Ancenusa y con sede en Morteros, nos permite tener una logística acorde para que eso sea una realidad. Como crea conveniente, a través de policía caminera, a través de la gente de la departamental Ancenusa, eso lo estuvimos charlando ayer en la legislatura también con la Presidenta de la Comisión de Seguridad, como para ir compartiendo esta mirada y tratando de que a través de un trabajo de consenso, bueno, sea una realidad y sea aprobada. A mí me preocupa mucho armar a civiles. Yo creo que seguridad ciudadana, como tenemos, como hay en varias ciudades de la provincia, en el caso nuestro, como complemento de la seguridad provincial que nos da la policía, me parece que está bueno, por eso lo implementamos. La verdad que me preocupa mucho que en estas guardias locales que se crearon y se propone darle armas no letales a civiles, y yo leía la ley en donde se le dice a los civiles locales que deben perseguir al delincuente, que deben tratar de detener al delincuente en el momento del delito, es enfrentar a un delincuente probablemente armado, profesional o no, un delincuente que a lo mejor está bajo los efectos de las drogas, con un civil, con un arma no letal, me parece muy complejo, una responsabilidad enorme para el municipio, pero bueno, yo creo que se habla en la ley de capacitar a nuestros civiles de las guardias locales, el tema es, bueno, quiénes son los capacitadores, cómo abordar para que esa capacitación sea realmente efectiva, estoy a favor de sumar todos los recursos humanos y los recursos materiales, públicos, privados, a favor de la seguridad, de la salud, por ejemplo, pero en este caso me genera una pregunta muy grande, el enfrentamiento armado, arma no letal para el civil y bueno, contra un delincuente, ¿no? Allí la palabra del legislador José Bría con todos los detalles de este proyecto que ha presentado, como vemos allí, para instalar un puesto policial en ruta número uno. Ya llegamos al final, 13 horas, un minuto, estamos pasaditos, pero antes del cierre y del pronóstico del tiempo, tenemos información que se ha conocido hace minutos nada más, publicado por el Ministerio Público Fiscal que dice que se realizaron 20 allanamientos en el Departamento San Justo, 49 en total, pero 20 son los allanamientos que se realizaron en el Departamento San Justo, 16 en Morteros, 3 en Brinkman y 1 en Portenia. Hasta el momento habría 3 mujeres y 5 sujetos detenidos quienes presentaban pedido de detención y serían miembros de una organización narco-criminal. A su vez, habría secuestro de cocaína, armas de fuego, dinero en efectivo y elementos que estarían relacionados al fraccionamiento y comercialización de sustancias ilícitas. Reiteramos, de 49 allanamientos, 20 fueron realizados en el Departamento San Justo, y todo esto publicado hace minutos por el Ministerio Público Fiscal. Obviamente, más información seguramente por la tarde en la página de Canal 50. Y ahora sí, llegamos al final, allí lo vemos, Tiro vs. Unión de San Guillermo, hoy, esta noche, 22 horas, por la pantalla de Canal 50, así que quédese prendido para ver el básquet hoy por la noche. Y llegamos al final, pero queremos conocer el pronóstico. ¿Cómo estará? La verdad que estos días están divinos. Muy, pero muy lindas jornadas. Bueno, cielo totalmente despejado, hoy una máxima de 24 grados, mañana sábado una mínima de 16, una máxima de 26, y el día domingo una mínima de 18 y aumenta la temperatura, 30 a la máxima, cielo totalmente despejado. Que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen muy, pero muy lindo. Nos reencontramos el lunes, como siempre, en vivo, a las 12 por la pantalla de Canal 50. Quédese, que llegue a todo el deporte. Chau, chau.